Largaron el premio sexología. Abierto, viene ganando el terreno el 8. Este viene perseguiendo al 4. Más atrás corre el número 1. Por el centro la pista el 9. Y más atrás el 5. Los competidores en la señal indicatoria. De los 500 metros lo viene haciendo. Número 7 en la delantera. Seguido por el 3. Viene avanzando por dentro. Rápidamente busca los puestos de vanguardia. El competidor número 2 enfrenta. Ya la señal indicatoria de los 400 metros. Siempre con el competidor número 7 en la delantera. Seguido por el número 3. Por dentro la carga del competidor número 2. Desde el fondo viene avanzando. El número 8 va a buscar los puestos de vanguardia. Y por el centro la pista el 1. Descuentra ya los últimos 100 metros de carrera. Siempre con el competidor número 7 en la delantera. Seguido por el 2. Abierto, viene cargando. El competidor número 1. 50 metros finales. Se va a imponer el competidor número 7. Clarasol. La ventaja sobre el 1. Tercero el 2. El cruzaron el disco.